Te vi bonita desde que te conocí De veras me encantaron tus encantos Tu sonrisa obligó a mis sentimientos Enfocarse en ti en todo momento No existe nada que se parezca a ti En verdad eres lo único en mi vida Ya soy otro desde que te conocí Cambio mi vida, te lo agradezco a ti Te voy a querer y cuidar para siempre Hasta enojada te ves hermosa Por las mañanas te ves preciosa No ocupas taparte con maquillaje Naturalita, así tú a mí me gustaste Hasta enojada te ves hermosa Por las mañanas te veo preciosa No ocupas taparte con maquillaje Naturalita, así tú a mí me gustaste No ocupas taparte con maquillaje Naturalita, así tú a mí me gustaste Compasarte con maquillaje Y te voy a querer y te ver